Hemos equivocado nosotros y creo que hoy hicimos un buen bloque, hicimos una buena defensa y gracias a Dios sacamos los tres puntos. ¿Los hoy le da razón para estar como titular el próximo domingo? No, no, creo que hay que trabajar bien durante la semana, ahora queda mañana para recuperar y el sábado para entrenar, así que vamos a hacerlo de la mejor manera para estar el domingo a disposición. ¿Es un partido que todos los jugadores quieren estar ahí? Sí, todos los jugadores quieren estar ahí, pero con esas patadas que le pegan a uno creo que es muy difícil, creo que es hora de que los árbitros tomen cartas en el asunto y defiendan a los jugadores que quieren jugar fútbol, no venir a volar patadas. ¿Qué pasó en esa acción? Yo adelanto la bola y nada más sentí una patada, ni siquiera fue que iba a trabonearme o algo así, nada más sentí una patada y al muslo que prácticamente lo quieren sacar a uno del campeonato. Martín, ¿cómo vamos a hacer esto?